Este es un resumen de noticias de la semana. Liberan a elementos de la GN. Crimen organizado lo secuestró por detener a 164 colegas. El día sábado, 25 efectivos de la Guardia Nacional fueron secuestrados en Paracho. Michoacán, luego de que las Fuerzas Armadas detuvieran a 164 miembros de la organización. De civiles armados Pueblos Unidos. Por tercera vez, cae operativo en la 46 Poniente. Una vez más, elementos del Ejército, en conjunto con la Policía Estatal, Municipal y de Tránsito, resguardaron la zona de la 46 Poniente para dar paso a personal de la Fiscalía. General del Estado, FGE, y de la Agencia Estatal de Investigación, hay, para un tercer, cateo en los locales en busca de mercancía ilegal. Vehículo lleno de migrantes vuelca en Azumbilla, hay seis muertos y 11 heridos. Una camioneta que transportaba al menos 17 migrantes centroamericanos volcó durante la noche del viernes, dejando a seis fallecidos y 11 heridos. Entre ellos, varios niños. Jueza libera a feminicida de Mariana Fuentes, estudiante de Derecho UAP. Familiares de Mariana Fuentes denunciaron que el pasado 11 de agosto la jueza Ana Lilia Ponce Frías ordenó la liberación de José de Jesús N., bajo el argumento de que no había pruebas suficientes para condenarlo. Mandan a Estados Unidos caja negra de helicóptero caído tras captura de Caro Quintero. La Secretaría de Marina, Semar, confirmó el envío a Estados Unidos de la caja negra del helicóptero que cayó tras la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Esto, para que sea examinada por la empresa fabricante Sikorsky Aircraft Corporation.